En un estado de transmisión comunitaria, cuatro, como tenemos ahora, es difícil no contagiarse, de hecho, porque las máscaras faciales solas no son una protección 100%. Las máscaras faciales son muy buenas, muy útiles, pero son parte de un conjunto de medidas de intervención no farmacológica. Obviamente la vacunación es una herramienta fundamental, pero ninguna vacuna es 100% efectiva. Hay una red oscura de transmisión. Sobre esto hablamos en la reunión del CDC hace algunas semanas. Y la red oscura de transmisión se puede agrandar cuando hay vacunación, porque con la vacunación puede haber un conjunto de personas vacunadas asintomáticas que aún puedan transmitir la enfermedad. La red oscura de transmisión genera una incertidumbre enorme en relación a dónde se están produciendo los contagios, con el agravamiento que nosotros como país hemos perdido la herramienta del rastreo y como esa herramienta prácticamente está funcionando en forma muy parcial, es muy difícil saber por dónde provienen los contagios. Por eso, la relajación eventual de las medidas, que no es para hoy, sino será para algún momento más adelante, tendrá que ser muy progresiva, muy regulada, muy monitorizada y siempre basada en evidencia, y seguramente haya avances y retrocesos. Gracias por ver el video.